Dirigentes y legisladores de diversos partidos políticos, representantes de organizaciones ciudadanas, así como algunos analistas, demandan la salida de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. De manera particular, llama la atención que sean los integrantes de los partidos quienes exijan la destitución cuando fueron los legisladores de los propios y institutos políticos quienes los designaron en 2014. Sobre todo, salta el hecho de que en los comicios de 2016, cuando se presentaron alternancias en 8 de las 12 gobernaturas que se disputaron, nadie pidió la salida de los consejeros. Pero así son devolubles los partidos políticos, a quienes no les importa que estemos a un mes de que inicie formalmente el proceso electoral 2017-2018 y a un año de que los comicios más grandes de la historia del país se lleven a cabo y en los que se votará por 3.447 cargos de elección popular, entre ellos la Presidencia de la República y 9 gobernaturas. Esto fue Sufragio Inpectivo, mi nombre es Antonio Caporal, hasta la próxima.